Hemos escuchado que Santa María de Guadalupe ha querido que en este lugar del Tepeyac, aquí en nuestra ciudad de México, se le construyera la casita sagrada. ¿Qué es la casita? La basílica muy hermosa que tenemos, la antigua, el hogar donde comenzó la devoción en la casa de San Juan Diego. La casita representa, es el hogar y es donde hay una madre, es donde se educa al ser humano para la relación con el otro. Si hay una madre, el hogar funciona, de la importancia de la mujer que tiene en el proyecto divino.